Hace unas pocas semanas nos llegaba un dato bastante curioso. Un misterioso círculo de tierra de más de 120 metros de diámetro ha sido hallado en un lugar pantanoso inexplorado del delta del Paraná, en Argentina. La isla, situada entre las ciudades de Campana y Zarate de la provincia de Buenos Aires, se mueve y flota sobre un fino canal de agua que la rodea. También la estructura circular. El autor de este hallazgo es el cineasta argentino Sergio Nuspiler, que hace unos 6 meses investigaba los casos paranormales sucedidos en esa zona para realizar una película que tenía en proyecto. Después de sobrevolar la zona en helicóptero y con la intención de acercarse por tierra al ojo, no pudieron llegar, ya que la espesa vegetación de la zona no les permitió acercarse a más de 800 metros. El círculo en sí es un círculo perfecto y debido a esto, a que este círculo se mueve, ya hay quienes se han lanzado a asegurar que se trata de una entrada a una base extraterrestre al interior de la tierra. Pero esto es completamente falso. En una segunda expedición, el grupo de personas del director se dirigió hacia su objetivo sin equipamiento alguno y con el único propósito de llegar fuera como fuera al ojo. Tras 8 horas de dura y cruel caminata, finalmente pudieron llegar al lago. Nuspiler y su equipo han lanzado una campaña con el objetivo de reunir los fondos necesarios para llevar a cabo una expedición científica con un grupo compuesto por varias cosas, entre ellos un equipo de buzos, un equipo de geólogos, un equipo de biólogos, ufólogos y un sistema de drones bastante especial para este caso. Aunque hay que esperar a que estas personas nos digan realmente lo que es, podemos decir lo que casi seguro que es al 100% este círculo y el por qué se mueve. Amigos, lamento deciros que no tiene nada que ver con los extraterrestres ni tiene nada del misterio. Simplemente la zona central del círculo se mueve debido a que se trata simplemente de vegetación acuática, que debido a mezclarse con troncos, tierra y agua, es tan dura que se puede caminar sobre ella. Y por eso, porque se trata de vegetación acuática suspendida en el agua, el ojo como se le conoce se está moviendo continuamente. En mi opinión personal, estoy casi seguro al 100% que se trata de eso y no de lo nombrado anteriormente. Este misterio entre comillas, para mí, para mi forma de verlo queda totalmente revelado y no hay que buscar tres pies al gato. Adjunto imágenes de este tipo de formaciones, las cuales también se mueven debido a la vegetación acuática. Un abrazo amigos.